Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer un spirit room de escapa del tocino Y otro, ya que, ya que Mijael, mejor conocido como Union, hizo un video en el cual se lo pasan 18 minutos, 16 segundos y 23 mil segundos Aunque yo me lo pasé, aunque yo me lo pasé antes que él, aún así yo lo hice con las botas astrales Y ahora voy a hacer un spirit room sin las botas astrales Y esta es una de mis reglas, ¿sí? No usar las botas astrales, igual todas las cosas acá Y bueno, vamos a comenzar Primero, bueno, ya tengo una estrategia y es que el juego está aquí Y cuando le dé al cronómetro, voy a poder continuar Así que voy a jugar Primero, bueno, ya tengo una estrategia y es que el juego está aquí Y bueno, ya tengo una estrategia y es que el juego está aquí Y yo lo iba a jugar Gracias. 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 Última cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Exactamente. Vamos a ver. Exactamente. Cuánto se. Cuánto. Se quedó. Onion. A comparación. de mí. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero. Primero. Vamos a ver. Quizás. Quedó. Quedó. Quedó en 18 minutos. Con 16 segundos. Y 93 milisegundos. Pero en cambio. Yo lo hice en 16 minutos. Con 16 segundos. Y 27 milisegundos. Es decir. Que lo logré. Bueno. Eso fue bastante complicado. Pensé que no lo iba a lograr. Pero con su ayuda. Y con la mía. Y con mis habilidades. Lo logré. Costó demasiado. Bueno. Si quieren hacer film. Como éste. Suscríbanse. Denle like. Suscríbete. Suscríbete.